Hola, buenas, espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos con el tema de la Guerra Fría. Voy a compartirles un archivo, del que venimos trabajando. A ver, ahí se los comparto. La clase anterior hemos trabajado sobre las características de cada superpotencia, es decir, de los Estados Unidos y la Unión Soviética, tanto en el aspecto económico, social, político, y el tema de la cuestión de los derechos. Lo que vamos a trabajar hoy, después trabajamos sobre lo que serían los sistemas políticos, en realidad más mundiales. Ahí como que mirábamos el mundo y decíamos, bueno, el mundo para lo que es la Guerra Fría, 45, 50, 60, 70, y la década de 1980, transitaba los países del mundo por alguno de estos sistemas. Democracia sólida, democracia frágil, regímenes dictatoriales frágiles, o regímenes no democráticos sólidos. Hicimos un cierre, ¿sí? En relación a los frenos a la democracia, los frenos a la democracia, tanto por un lado de la Unión Soviética, que frenaba que muchos países fueran hacia una democracia sólida, como también los Estados Unidos, que si bien en una primera oportunidad apoyaba, en una segunda opción era que no, que no apoyaba esos sistemas democráticos, ¿sí? Por eso hablamos de frenos a la democracia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Vamos a consignar un subtítulo, que sería las implicancias, las implicancias de la Guerra Fría. Las implicancias de la Guerra Fría, ¿sí? Esto lo ponemos como un subtítulo, tal cual, por ejemplo, como hemos hecho con este, ¿sí? Ah, no, sí, está bien, como este, perdón, no, como este, no, porque este dijimos que era un subtítulo, como este. ¿Sí? Como las características de cada bloque, o como la psicología de la desconfianza, ¿sí? Que dijimos que este era un subtítulo, en realidad. Entonces, las implicancias de la Guerra Fría, ¿sí? Cuando hablamos de las implicancias de la Guerra Fría, en realidad podemos partir de un interrogante, ¿sí? Que sería, de alguna manera, qué impacto, ¿sí? Qué impacto político tuvo la Guerra Fría, ¿sí? Al interior de cada bloque, el bloque oriental y occidental, ¿sí? Y al interior de cada superpotencia. Recuerden que los bloques eran dos, ¿sí? Oriental y occidental. Y superpotencias también eran dos, al interior de cada bloque y cada superpotencia. Acá eran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, vamos a intentar explicar cuál fue el impacto de la Guerra Fría al interior de cada bloque. Acá, cuando hablo, ¿se acuerdan que en un video anterior comencé a diferenciar este término de unas cosas el bloque y otras cosas la superpotencia? La verdad es que cada superpotencia lideraba un bloque, pero bueno, el bloque estaba compuesto por más países que uno solo. En este caso, Estados Unidos, bueno, otro en el otro bloque de la Unión Soviética, por eso digo bloque, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el impacto de la Guerra Fría al interior de cada bloque y de cada superpotencia? ¿Sí? Bien. Ahí podemos responder lo siguiente, ¿sí? Digamos que por un lado, al interior del bloque oriental, ¿sí? Al interior del bloque oriental, uno de los impactos de la Guerra Fría es que evitó que se tomaran caminos políticos alternativos al modelo político, obviamente, soviético. Por ahora queda muy reiterativo, pero bueno, para que se entienda, el modelo político soviético. Es decir, algo lo dijimos, por eso fíjense que antes habíamos explicado esto, ¿sí? Que, y acá, los frenos a la democracia, que en muchos países del bloque oriental, que era el bloque liderado por la Unión Soviética, en algunos países buscaron, de alguna manera, salir del modelo de partido único, ¿sí? ¿Se acuerdan que era el modelo soviético? Este modelo de dictadura del proletariado con concentración de poder, un solo partido, ¿sí? Modelo de partido, por eso decimos partido único, ¿sí? Y esa búsqueda de un modelo alternativo, ¿sí? Fue, de alguna manera, reprimido, ¿sí? La guerra fría lo que hizo es que la Unión Soviética, cuando en algunos países de su bloque, de su bloque, veía que había movilizaciones o reclamos por el cuestionamiento al sistema de partido único, la Unión Soviética lo que veía en esos países en realidad o lo que suponía, ¿sí? En muchos casos era de manera no acertada, pero bueno, suponía en realidad esas protestas, esas movilizaciones de la población de esos países por un modelo político diferente al soviético, la entendía la Unión Soviética como manifestaciones que en realidad estaban promoviendo los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que de alguna manera, indirectamente, y calladamente, los Estados Unidos como que incentivaba ese tipo de movilizaciones en países del bloque soviético, ¿sí? La Unión Soviética, entonces, entendía esa movilización o ese cuestionamiento en países del bloque soviético, el cuestionamiento del modelo político, ¿sí? de partido único, ¿sí? como una interferencia de los Estados Unidos, como una intromisión de los Estados Unidos en ese país, ¿qué es lo que buscaba con eso? Bueno, generar inestabilidad, ¿sí? entendía que ahí había, que estaban los Estados Unidos incentivaba esas manifestaciones, manifestaciones, esos reclamos, ¿sí? en función de un modelo político alternativo, el partido único, por ejemplo, la concentración de poder, en realidad, alternativo a la dictadura del proletariado, que era el modelo soviético, y entonces, ¿cómo? La Unión Soviética entendía que en esos otros países, ahora después vamos a poner ejemplos, ¿sí? En realidad no eran manifestaciones reales de la población, sino que era más bien algo construido o incentivado por los Estados Unidos con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo de desestabilizar, de generar inestabilidad, de generar inestabilidad, ¿sí? La Unión Soviética, bueno, suponía esto, entonces, ¿qué es lo que hacía con esas manifestaciones? Las reprimía, ¿sí? Esas respuestas, ¿sí? Fuerte represión, ¿sí? Ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, Checoslovaquia, ¿sí? ¿sí? Se vieron, fíjense que eran países, nosotros dijimos, por ejemplo, Polonia, Checoslovaquia, ¿sí? Ahora los vamos a mostrar en el mapa, eran países, digamos, del bloque soviético, del bloque oriental, pero fíjense que, en teoría, eran políticamente diferentes a la Unión Soviética, ¿sí? Fíjense, de hecho, acá están los límites, dice Checoslovaquia, acá están los límites, y dice Polonia, era como un país diferente a la Unión. Pero, por ejemplo, en Polonia, por ejemplo, en Checoslovaquia, cuando había manifestaciones, la Unión Soviética suponía que eran los Estados Unidos que estaban incentivando las manifestaciones, los reclamos en esta área, fíjense que cerca de la Unión Soviética, como una manera como de desestabilizar o generar desorden. Entonces, la Unión Soviética, ¿sí? Junto con el Partido Comunista Polaco, junto con el Partido Comunista, en muchos casos, con personas aliadas, digamos, dentro de los países, pero sí es verdad que ahí la Unión Soviética intervenía directamente sobre el territorio, llevando sus tropas, ¿sí? Y reprimía, ahí estaba la clave, ¿sí? como respuesta a una fuerte represión directa, una fuerte represión directa por parte de la Unión de República Socialista Soviética. ¿Sí? Ahí jugaba el tema de la Guerra Fría, ¿no? Por eso digo, Estados Unidos, la Unión Soviética suponía que eran los Estados Unidos el que estaban incentivando, ¿sí? esos reclamos por un modelo político alternativo. Por otro lado, ¿sí? Dentro, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿sí? La Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría, el impacto que tuvo la Guerra Fría, ¿sí? Obviamente tuvo que ver con una, de alguna manera, fíjense, tiene que ver con lo que dijimos nosotros acá. ¿Sí? Que si bien era un país que ponía mucho énfasis, énfasis, le daba mucha prioridad al tema de los derechos civiles de las personas, ¿sí? Era como algo de Estados Unidos, de hecho, por eso lo pusimos con la palabra énfasis, ¿no? Es como una prioridad para los Estados Unidos que el Estado reconociera los derechos civiles de las personas, ¿sí? La libertad de las personas. Es verdad que ¿qué hizo la Guerra Fría? La Guerra Fría lo que hizo es, de alguna manera, limitar, ¿sí? Es decir, que el gobierno limitar, ¿sí? De alguna manera, los derechos civiles, fíjense, igual que no digo eliminar, porque eliminar es una palabra muy fuerte, sí puedo decir limitar, los derechos civiles, ¿sí? de las personas. ¿En qué sentido? Persecución, no, ¿verdad? Persecución, sí, ideología, vamos a poner ahí, ¿sí? En la cual, entonces, el gobierno norteamericano, digamos, buscó como limitar ciertos derechos civiles de las personas, y llegó adelante cierta persecución ideológica, ¿sí? En el sentido que, bueno, había un fuerte control de la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, el gobierno norteamericano, si bien estaba garantizado por la Constitución, la libertad de expresión, por ejemplo, ¿sí? Está claro que no hay noticias que no corrían, digamos, que no podían funcionar, ¿sí? Perdón, que no se podían publicar. Hay ideas que no se podían publicar, que se buscaba de alguna manera limitar, ¿sí? que se buscaban reducir, digamos, ¿sí? Sería muy fuerte, repito, decir la palabra eliminó los derechos civiles, pero bueno, ¿sí? Sí podemos decir que lo buscó limitar. Por ejemplo, era difícil que hayan sacar una noticia mostrando las cosas buenas del régimen soviético, ¿sí? Más bien que el gobierno iba a intentar todo lo posible para que esa noticia no saliera, ¿sí? Uno podría decir, bueno, es una democracia, la verdad que en una verdadera democracia eso debería pasar, pero bueno, también es verdad que decir, bueno, eliminar es una palabra muy fuerte, pero sí, digamos, de alguna manera limitar un derecho civil como la libertad de expresión y había cierta persecución ideológica, ¿sí? Sobre todo de las personas que, ¿de quiénes? De las personas que se creían que estaban vinculadas a una ideología de izquierda, realmente no era de cualquier ideología, sino a los individuos, ¿sí? Que se podían estar asociados o vinculados a una ideología más de izquierda. ¿Sí? En este sentido, ¿qué es lo que se hacía con esas personas? Se los controlaba, ¿sí? Se los perseguía, incluso en algún caso, ¿sí? Se hacía un seguimiento de la persona, ¿sí? Que lee, que no lee, que con quién se habla. Y en muchos casos, obviamente, sin que la persona lo sepa, ¿no? Que hablaba por teléfono, cuáles eran sus cartas, quién le escribía, por qué, ¿sí? Digamos, que el Estado ahí limita cierta, por ejemplo, la libertad de expresión, ¿sí? Y en nuestro caso, bueno, controla, persigue, ¿sí? A las personas que el gobierno creía que eran de izquierda, y bueno, ¿por qué? Porque suponía que podían estar asociados a la izquierda comunista, digamos, ¿no? Ya sea incluso propios norteamericanos, ¿sí? Ya sea incluso propios norteamericanos que vivían dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Acá estoy hablando adentro de los Estados Unidos, todo lo que dije es adentro de los Estados Unidos, ¿sí? Podía ser desde un artista, un escritor, un periodista, un deportista, ¿sí? Que ahí el gobierno norteamericano suponía que tenía un pensamiento de izquierda y que en el fondo el gobierno norteamericano suponía que estaba asociado a la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hacía? Bueno, empezaba a ver, bueno, a ver qué lee, qué le manda cartas, dónde viajó el último tiempo, ser como un seguimiento de la persona, y si fuera necesario también, incluso hasta legalmente a veces perseguirlos, ¿sí? Eso se conocía con el nombre de casa de brujas, ¿no? Esto de perseguir a la persona, el link que yo pasé en las primeras diapositivas con el video de los Simpson, que dura un minuto, ahí muestra eso, ¿sí? Así que, si alguno dura un minuto nada. En sentido gracioso, pero ese link que había mandado de los Simpson muestra que Homero estaba vestido de ruso, entonces, como que, ahí como que Lisa le dice en un momento, uy, yo sabía que esa foto vestida así te iba a traer problemas, ¿sí? Sí, obviamente lo hace en tono de humor, como que indica cierta persecución que sí fue real, sobre todo en los 50, en los 60, en los Estados Unidos, ¿sí? Es decir, ¿cuál fue el impacto de la Guerra Fría al interior de los Estados Unidos? Bueno, esta limitación de los derechos civiles de las personas, de los individuos que estaban asociados a la ideología de izquierda, ¿sí? Entonces, otra cuestión a señalar, ¿sí? Otra cuestión a señalar tiene que ver, siempre respondiendo la pregunta inicial, que era esta, ¿sí? que acá llamamos a ambos, ambas superpotencias, ¿sí? a las dos, es que la Guerra Fría generó un fuerte crecimiento, ¿sí? ¿Cómo lo podemos poner? A ver, vamos a ponerlo, se están acabando los, vamos a ponerlo así, ¿sí? En ambas superpotencias, un fuerte crecimiento de las agencias de seguridad, ¿sí? un fuerte crecimiento de las agencias de seguridad. Cuando estoy diciendo fuerte crecimiento, estoy diciendo en recursos, recursos, ¿sí? En recursos económicos, ¿sí? Estoy hablando de el crecimiento que van a tener en la capacidad de decisión, es decir, poder, el poder que comienzan a tener las agencias, ¿sí? Porque obviamente, bueno, ahí, de hecho, comenzaron a circular un montón de películas, ¿no? Como James Bond, por ejemplo, o, bueno, otras muchas películas así como de suspenso, lo cual, si bien obviamente son ficciones, no dejaba de reflejar algo real, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos crea su propia agencia de seguridad y en este sentido lo que hace, bueno, es espionaje, ¿sí? Lo mismo, y tener espías, y lo mismo hacía la Unión Soviética, ¿sí? Manejaban muchos recursos económicos, mucha capacidad de decisión, ¿sí? Obviamente el objetivo, en teoría, era de estas agencias de seguridad, ¿sí? El objetivo era la seguridad, como le dice el nombre, la seguridad del, digamos, del Estado, del país, ¿sí? La seguridad del país, ¿sí? era como el objetivo, ¿sí? En el caso de la Unión Soviética, ¿sí? Se creó la agencia de lo que se denominó la KGB, ¿sí? Que era esta agencia de seguridad, la agencia de seguridad de la Unión Soviética, ¿sí? Digamos, en muchos casos, ahora lo vamos a aclarar, ¿no? Esto de, esto dentro de la Unión Soviética, ¿sí? Mientras que en los Estados Unidos, ¿sí? Seguramente, si esta sí la van a conocer, va a ser la CIA. ¿Sí? La central de inteligencia, la agencia central de inteligencia, la CIA. Bueno, esto obviamente existe hasta el día de hoy, esto, bueno, ha crecido en cuanto a recursos económicos, capacidad de decisión, la KGB no, porque ya desapareció, ¿sí? Pero lo que podemos decir es que estas agencias de seguridad, ¿sí? Lo pongo acá porque sería como algo común a las dos, ¿sí? Estas agencias de seguridad claramente tenían una dimensión secreta, ¿sí? En este sentido, lo que estoy diciendo es que obviamente no se publica quiénes, digamos, quiénes trabajan ahí, no se publica qué recursos manejan, para qué dedican el dinero, es todo un tema muy complejo, ni hablar en los Estados Unidos, ¿no? Con la cantidad de dinero que tiene y, bueno, con el poder que tiene, es verdad que todas las agencias de seguridad también funcionan así, obviamente que en un punto es lógico, en la Argentina hay un grave problema con eso, supongo que en otros países también, conozco nada más el de la Argentina, nada, bueno, porque ahí no hay como utilizar recursos de manera secreta y, lo cual, repito, por un lado es lógico, porque obviamente si una agencia de seguridad se tiene que investigar terrorismo, por ejemplo, por ejemplo, que es una tarea muy importante, ¿sí? Cuidar al país, por eso digo la seguridad, por un ataque externo, ¿sí? está claro que no puedo andar publicando, digamos, a quien está siguiendo, porque si no, obviamente no tiene sentido, ¿sí? o para qué está utilizando los recursos económicos, ¿no? Está claro que eso tiene que ser secreto, porque eso, si voy a perseguir a un cartel de droga, está claro que no le puedo decir, no, te está siguiendo fulano de tal, no puedo publicar eso, ¿sí? Justamente la clave es hacer un seguimiento secreto para poder, bueno, ver, no sé, escucharle el teléfono y tener una prueba concreta de que el tipo, vía teléfono, está diciendo que está vendiendo droga, por ejemplo, o que ahí está planeando un ataque terrorista contra la Argentina, ¿sí? La Argentina tuvo dos ataques terroristas mínimos. Ahora, está claro que ahí hay una delgada línea también, porque al no, al tener toda esta dimensión secreta, ¿sí? También es verdad que se puede utilizar de manera, digamos, de manera equivocada y de manera ilegal, ¿sí? Yo creo que se puede utilizar la agencia de seguridad para, no sé, perseguir un opositor político, para seguir un opositor político y, por eso, es una delgada línea, donde, capaz el tipo, no sé, puede ser que haga un delito o puede ser que no, ¿sí? Puede ser, no sé, que el tipo engaña a su mujer, que eso no sería un delito, es decir, moralmente podría, es reprochable, ¿sí? Pero la verdad no es un delito y yo ahí el tipo lo estoy inventando y sé que me va a ganar la elección, entonces, ¿qué hago? Le hago un seguimiento secreto porque no se puede publicar y, ante la campaña, pongo cómo engaña a su mujer y lo ensucio al tipo y está claro que ahí es como primero no está cometiendo un delito y segundo es que en realidad a mí no me importa a la mujer que engaña a la mujer, a mí lo que me importa es ensuciarlo al tipo para que la gente no lo vote al tipo y me vote a mí. Lo cual es muy oscuro, lamentablemente eso funciona. También es verdad que el tipo puede cometer un delito, pongámos, no sé, yo que sé, evade impuestos, ¿sí? O, no sé, o hace alguna cuestión ilegal. Y yo con esta agencia, que es las agencias secretas de seguridad, ¿sí? Lo investigo, le encuentro algo ilegal y lo publico. Por un lado uno podría decir, bueno, está publicando algo que es real porque el tipo está violando la ley. Ahora, por el otro lado, ¿sí? Por el otro lado uno podría decir, pero pará, vos lo estás mandando al frente al tipo, ¿no? Porque te interesa la justicia. Vos lo estás mandando al frente al tipo, no sé. Y obviamente lo que hago en esa noticia, o se la manda un diario, que el diario la publica, ¿sí? O se la manda un canal de televisión, o sea, escuchas que tenga, lo hago seguir al tipo, lo escucho, y el tema está ahí, lo que pongamos que el tipo está haciendo algo ilegal. Ahora, el punto es que yo como Estado, en realidad como gobierno, lo estoy haciendo para seguir al tipo, ¿sí? Que le estoy grabando las conversaciones, no por un deseo de justicia mío, ¿sí? Sino porque me está ganando la elección, entonces ahí lo mando al frente. Ahí es por eso que hay una delgada línea de estas agencias de seguridad que obviamente las de la Guerra Fría funcionaron así, ni hablar en la Guerra Fría, que funcionaron así, ¿sí? Como que se da todo esto, ¿no? De una cuestión legal y también no al cuestión, que esto que decíamos acá, al borde de la ilegalidad también, ¿no? Entonces, se crean las agencias de seguridad, obviamente que el objetivo, el ideal, sería proteger la seguridad del país, es decir, el ejemplo que yo decía antes, bueno, me dedico a perseguir a obtener información de un terrorista, de una persona también de drogas, ¿sí? Como que ese sería cuidar a mi población, ¿sí? La de mi país. Entonces, tienen una dimensión secreta, ¿sí? Tanto en los recursos económicos que utilizan, la capacidad de decisión, no van a andar diciendo, bueno, yo decidí que vamos a hacer tal cosa, ahí no, ¿sí? Decidí que vamos a seguir a determinadas personas que vemos que vinieron de tal país y pueden estar, sabemos que ingresaron al país tal día y están planeando un ataque contra la Argentina, ¿sí? Bueno, vos eso no lo vas a publicar, obviamente, ¿sí? Lo decidís y lo haces, o sea, hay una dimensión secreta, ¿sí? Ahora, es una dimensión secreta que puede ser, es decir, interna, ¿sí? Es decir, dentro del país, las acciones se pueden desarrollar dentro del país, y en muchos casos, externa. Es decir, que llevan adelante actividades en otros países. Lo complicado acá también es que las acciones secretas en otros países, muchas veces, se puede, por un lado estaría bien que sea con autorización del país, es decir, yo voy a seguir a alguien, si a otro país. Yo ahí puedo pedir autorización al gobierno, como decir, che, mirá, va a ir un, alguien mío, va a seguir una persona, entonces el gobierno me autoriza, listo, ahí estaría, pero también lo puedo hacer como medio secreto. El país, tipo, le cambio los documentos a esta persona, ta, 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 pero es una agencia de seguridad, le cambio los documentos, ta, ta, y le invento una, una identidad a esta persona y lo mando a seguir a alguien a España. Y en España entró como, como con el documento falso, que ahí, digamos, la agencia de seguridad misma se lo da para cubrirlo, ¿sí? Lo cual también es bastante, ya, bordeando la ilegalidad, ¿sí? Entonces, en muchos casos, esto que veníamos diciendo de los ejemplos que yo dije antes, estas agencias de seguridad también se utilizaban en un sentido de decir, bueno, yo Estados Unidos quiero ver que mi ciudadanía, ta, ta, para protegerla, porque, no sé, puede ser que la Unión Soviética esté planeando un ataque contra los Estados Unidos, entonces tengo una agencia de seguridad, tengo espías, recibo información, evalúo la información, hablo con otros gobiernos, mando personas a seguir a otros países, porque me llegó esta información de que va a haber un ataque contra los Estados Unidos, ¿sí? Lo mismo, obviamente, hacía la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, che, norteamericanos estuvieron cerca de la Unión Soviética, estuvieron en el país limítrofe a la Unión Soviética, qué raro esto, y entonces empezaba a seguir, ¿sí? A este norteamericano que estaba cerca, en un país vecino a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso dijimos que se hacía bajo una dimensión secreta, ¿sí? Y con acciones tanto dentro del país como afuera. Ahora, está claro que las dos agencias, tanto la de la KGB como la CIA, lo que comienzan a hacer es un fuerte control de sus respectivas ciudadanías, de sus propias poblaciones, ¿no? Nada, que esto, digamos, en la Unión Soviética esto era muy claro, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan que dijimos que ahí las libertades civiles eran muy reducidas? Hay una limitación fuerte, una limitación, si acá podríamos haber una limitación muy fuerte de los derechos civiles de las personas en la Unión Soviética, ¿sí? Es decir, ¿dónde, se acuerdan, por ejemplo, todos los diarios eran del Estado, las radios eran del Estado, el Estado controlaba de qué se hablaba por teléfono, porque los teléfonos eran una empresa del Estado, entonces ahí había como un fuerte control de la ciudadanía, ¿sí? Y es verdad que en menor medida, pero eso también pasaba en los Estados Unidos, obviamente en menor medida que la Unión Soviética, pero también sucedía en los Estados Unidos, ¿sí? Controlar a tu propia ciudadanía, de alguna manera lo que estoy diciendo es violar sus derechos civiles. Es verdad que la Unión Soviética era mucho más fuerte en los Estados Unidos no era como en la Unión Soviética, pero tampoco era que era inexistente, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el derecho a que las cartas, digo cartas, fueran a los que usaban en ese momento. Bueno, en realidad ahora también, en realidad los mails deberían ser privados. No hay motivo alguno para que alguien lea los mails que me mandan a mí. Y ahí, obviamente, el gobierno puede decir, bueno, tengo la información de que Mario está planeando un ataque contra la embajada alemana en la Argentina. Entonces, el gobierno me manda a seguir y lee mis mails. Que ahí podría llegar a entenderse. También es verdad que dice, no, Mario quiere fundar un partido, Mario tiene chance de ser presidente opositor y me controla. ¿Sí? Bueno, ahí me lee los mails. Ahí está violando mi derecho individual, al cual yo justamente tengo derecho a decir, a que no se lea mi correspondencia porque es algo privado mío. ¿Sí? Entonces, tanto con la CIA como con la KGB, los Estados Unidos y la Unión de República controlan a sus ciudadanías. ¿Sí? Hay mucho escrito de esto al día de hoy, más que nunca, en realidad, como esto en realidad quedó, quedó hasta en la actualidad. Esto que ya sabemos que ni siquiera es que lo hacen los gobiernos, ya incluso empresas saben qué hablamos nosotros, que googleamos, que incluso escuchan lo que hablamos por teléfono y ya ni siquiera que lo hace el gobierno, sino ya que lo hacen empresas para vendernos productos, ¿no? Porque uno, no sé, dice por teléfono Bariloche y te empiezan a caer publicidades de Bariloche. O buscas tal cosa y a los traders ponés en mercado en Google, ponés zapatillas y después en Facebook te aparece propaganda de zapatillas, es decir, alguien ahí me está siguiendo mi información, ¿no? Esto se está debatiendo mucho en el mundo, ¿no? Cómo cada vez estamos más controlados, ya en la Guerra Fría era por parte de los gobiernos, pero cómo esto se traslada incluso ahora a las empresas. Bien. Sí, bueno, no, esto no acumula, bien. Entonces, dijimos que había dos grandes agencias de seguridad que serían la KGB y los Estados Unidos. Esto lo leo, pero no hace falta, igual digo para que tenga una idea nada más. Para que vea, porque la CIA se creó en el 47, el presidente fue Truman, el objetivo es recuperar información de gobiernos extranjeros, corporaciones, individuos. En muchos casos la CIA ha tenido problemas grandes porque ha, digamos, ha escuchado, por ejemplo, conversaciones telefónicas de incluso presidentes de otros países, lo cual es gravísimo, ¿sí? Es gravísimo la haga con cualquier persona, pero más un presidente es muy grave, ¿sí? Analizar información, proporcionar una evaluación con el objetivo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Puede realizar operaciones encubiertas, ¿sí? Obviamente los presupuestos, el número de empleados de la CIA son información clasificada, es decir, esto que se llama secreta, así que cuando se dice información clasificada se quiere decir eso, que es secreta, ¿sí? Sí, es verdad que lo que ha sucedido tanto en la CIA como en otros países, al estar todo digitalizado sí ha sucedido que personas, ya sea que trabajaban adentro o afuera, lograron acceder a la información a través de las computadoras, ¿no? Obviamente tienen recontra protegido todo, pero bueno, hay personas con mucha capacidad para eso y han logrado llegar a información secreta y la han publicado en la red. Al respecto, hay dos casos muy conocidos, después a uno le interesa mucho la cuestión la puede ver, uno se llama Edward Snowden, que él trabajaba para la CIA, era como un genio de la informática, trabajaba para la CIA, pero bueno, comenzó a ver cosas en la CIA que no le gustaba, no le gustó para nada y bueno, publicó información de la CIA, obviamente se tuvo que ir de los Estados Unidos, no es que dijo, ah bueno, tiene la libertad de expresión, entonces que publique lo que quiera, el derecho del tipo es a publicar, porque la verdad que el tipo no es que emitió, que publique información falsa, la información es real, pero se tuvo que obviamente, de hecho creo que cuando él ya la sube a la web, él ya estaba fuera de los Estados Unidos. y obviamente está en otro país y creo que está en Rusia, fíjense cómo continúa el tema de la Guerra Fría, creo que se estuvo en Hong Kong, si mal no recuerdo después se estuvo en Rusia, porque también es verdad que si cae en algún país aliado de los Estados Unidos, lo mandan a Estados Unidos y obviamente lo mínimo, lo mejor que le va a pasar es que va a Estados Unidos y que se va a morir preso, encerrado, por publicar información de la CIA. Y en el peor de los casos que se ha acusado con pena de muerte. Otro caso, por eso acá se ha acusado de violaciones al derecho internacional de derechos humanos, perdón, lo que publicó Snowden era que la CIA estaba violando derechos humanos básicos de las personas en otros países, por ejemplo estaba atacando individuos, había pruebas de que la CIA había ordenado bombardear lugares, claro, ahí la CIA supone, digo esto para cuando vemos la noticia de televisión, dice, bueno, che, hay fulano, sultano y mengano son terroristas, tiremos una bomba ahí, porque capaz estos tipos están en otro país, están en Irak, dice, bueno, fulano, sultano y mengano están en Irak, hay que bombardearlos porque son terroristas. obviamente va a un avión, pum, vuela a todo el lugar, es decir, asesina a personas. Lo complicado de esto es que esté interviniendo en otro país y que no le está dando la posibilidad del derecho a defensa a esas personas, ¿entiendes? No es que esos tipos van a un juicio donde tenés derecho de defensa, ¿sí? Ahí la CIA dice, fulano, sultano y mengano, va a un avión de tiramón y te mató, listo. Y ahí la persona en realidad no tuvo derecho ni siquiera de ir a un juicio, defenderse, decir, no, yo no tengo nada que ver, sí, o sí, pero la verdad de manera indirecta, yo qué sé, yo por ejemplo, no sé, vendí una camioneta, no es que estoy planeando una tenta, yo le vendí una camioneta a fulano y por eso al el otro era terrorista, no yo. Y bueno, capaz ahí lo hacía, me dijo, chau, fuiste, chau, va adentro. Me tiró, ni siquiera me dio derecho a defensa, no me dio nada y me tiró, me liquidó. Entonces, por eso esto aclara casi en juicio, Snowden publica eso, ¿sí? Bueno, obviamente lo hace fuera de los Estados Unidos y bueno, ya obviamente no puede volver a los Estados Unidos, en Netflix hay una película de Snowden, ficción, pero más o menos si es lo real, si a alguno le interesa la puede ver. Y otro caso muy conocido y está bastante fuerte el tema es el de Julian Assange que publicó información secreta no necesariamente la CIA pero de diferentes agencias de seguridad norteamericanas pero ahí sí el caso es mucho más grave porque él justo lo agarran en Gran Bretaña un país aliado de los Estados Unidos y bueno, si a alguno le interesa lo puede seguir, ¿sí? Él subió un montón y en realidad fue uno de los primeros en un genio informático ¿sí? Que publicó un montón de cosas de violaciones a los derechos humanos por parte de agencias norteamericanas de seguridad agencias secretas con información clasificada la publica en la web uno cualquiera podía entrar y leerla pero bueno lo agarraron en Gran Bretaña y ahora lo cuento rápido lo que hizo Assange es cuando sabía que lo iban a detener justo de casualidad también en el medio le aparece una denuncia en Suecia de violación de una mujer con lo cual Assange lo que dijo que obviamente sí había tenido relaciones con esa mujer pero no la había violado y que la causa estaba armada la idea era que lo detuvieran en Suecia y ahí lo derivaban en un avión a Estados Unidos y en Estados Unidos sí ya tiene muchas chances que sea pena de muerte primero que le aparece la causa después de publicar el tema de esto le aparece la denuncia por violación se encierra en una embajada en la embajada de Ecuador se encierra con lo cual la policía no puede entrar a ninguna embajada esto es una cuestión internacional porque la embajada es territorio del país si el país no está autorizado no puede entrar nunca bajo ninguna circunstancia esto es así en todo el mundo es decir la embajada de Ecuador en Londres en realidad es territorio ecuatoriano y Londres dijo que no le iba a permitir a la policía entrar entonces Assange estuvo realmente no me acuerdo cuánto pero como le había 5 o 7 años encerrado en una pieza no podía salir de la embajada bueno hubo un cambio de gobierno en Ecuador y el gobierno que ganó las elecciones sí dejó entrar la policía británica bueno entonces lo agarraron y hasta ahora está encarcelado y justamente ahora se está haciendo un juicio para ver si lo trasladan o no a Estados Unidos ¿sí? el tipo tuvo 6 o 7 años encerrado en la embajada y ahora está en el juicio en Gran Bretaña para ver si lo trasladan a Estados Unidos y entonces obviamente lo va a acusar de publicar información clasificada de información de estas agencias de seguridad obviamente yo digo los casos de Estados Unidos porque son los que existen hasta hoy pero la KGB también funcionaba de esta manera tan secreta y con información clasificada por último ¿sí? en ambos bloques también en ambos bloques ¿sí? en ambas superpotencias perdón no en ambos bloques en ambas superpotencias ¿sí? hay un crecimiento de las agencias de seguridad y también lo que existe algo que ya hemos nombrado igual una carrera armamentística una carrera armamentista ¿sí? entonces ¿cuál fue el impacto de la guerra fría al interior? bueno esto partimos una pregunta el impacto de la guerra fría si no sé por qué puse solo bueno soy político el impacto de la guerra fría al interior de cada superpotencia fue el crecimiento de las agencias de seguridad y que tonó una carrera armamentista ¿no? esto que ya yo expliqué esto de que los Estados Unidos buscaban poner mucha plata en ciencia para que los científicos desarrollen nuevas tecnologías y esas tecnologías las aplicaran a las armas ¿sí? yo que se ve en la oscuridad por ejemplo ¿sí? bueno ahí tengo científicos trabajando pero la idea era llegar a un avance científico que lo pudiera aplicar a la cuestión militar ¿sí? entonces Estados Unidos avanzaba y ahí en la carrera porque la Unión Solítica dijo yo no me quiero quedar en la carrera porque si me quedo muy atrás Estados Unidos me puede atacar y yo estoy como más retrasado entonces yo voy a poner más plata en ciencia para ver descubrir tal cosa entonces un misil de largo alcance que llegue de Rusia a Estados Unidos que caiga en Nueva York entonces yo avanzo y este entonces que no se quiere quedar atrás es lo mismo pero fíjense que estos partieron acá y yo después de la carrera los tengo muy arriba obviamente esto indirectamente generó un fuerte avance científico porque ahí había mucha plata puesta en ciencia vinculada a tecnologías que yo después pudiera aplicar a la cuestión del armamento una cuestión muy importante digamos acá concluía este subtítulo las implicancias de la alarma fría entonces hago una breve intro del título que vamos a continuar la clase B que viene que sería la consolidación consolidación de los bloques la consolidación de los bloques fíjense que no digo la consolidación de la superpotencia sino que digo la consolidación de los bloques ¿sí? entonces algo voy a explicar ¿sí? porque me queda tiempo y lo quiero aprovechar ah ya lo he puesto acá vamos a hacer lo siguiente entonces si me lo explico porque encima ya lo tengo armado así que prefiero explicarlo ¿sí? esto está lo de la CIA ¿sí? bien la consolidación de los bloques es decir la guerra fría por un lado actuó integrando profundizando integrando profundizando la relación entre estados pero al mismo tiempo como tuvo un doble efecto la guerra fría tuvo un doble efecto opuesto si bien por un lado tendió a integrar a determinados países y a juntarlos digamos ¿sí? a integrarlos ¿sí? a que tuviera una buena relación también es verdad que la guerra fría lo que hizo es como juntó a este con este que pero a su vez los diferenció de estos países por eso digo que es un efecto opuesto ¿no? es decir que de alguna manera por un lado uno y por el otro lado se paran es decir hay países que comienzan a unirse entre sí pero estos se separan de estos países es decir ahí como que ¿sí? como uno puede decir bueno un ejemplo tonto pero en un curso ¿sí? se forma un grupo es decir eso por un lado está integrando a personas individuos los está integrando pero también es verdad que al formarse un grupo lo separa del resto que capaz forma otro grupo ¿sí? si yo lo que tengo son individuos tengo 10 individuos estos 5 tienden a juntarse es decir están los capaz individuos se comienzan a compartir gustos salidas ¿sí? entonces los está juntando es decir los está integrando está afianzando la relación entre los individuos ¿sí? pero también es verdad que los los aleja de estos de estos 5 ¿sí? integra pero a su vez separa de estos 5 que tal vez estos 5 se terminan también uniendo en función de otros gustos otras salidas ¿sí? otra forma de diversión ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace determinada circunstancia en un grupo de 10? por un lado integra ¿sí? integra estos 5 pero estos 5 los separa de estos 10 perdón de estos 5 ¿sí? obviamente en el curso van a estar los 10 es decir en el mundo van a estar todos los países pero por un lado digamos actúa la guerra fría afianzando o integrando o juntando a determinados estados que a su vez se separan esos estados de otros ¿sí? se separan de otros ¿sí? entonces dijimos que por un lado vamos a decir que unifica y por otro lado separa ¿sí? es decir separa a estos 5 de estos 5 teniendo en cuenta que después en el curso están los 10 ¿sí? y es decir en el mundo estaban los mismos países no es que se van a otro mundo ¿sí? pero comienzan a vivir como realidades bien diferentes ¿sí? a separarlos ¿sí? entonces ¿qué es lo que se comienza a suceder en función de esta cuestión de generar integración y por otro lado diferenciación ¿sí? me integro me integro pero me separo ¿sí? es decir esto de me integro pero por otro lado me diferencio me separo ¿sí? me integra pero me separo de estos ¿sí? es que se van a ir conformando en cada bloque occidental y oriental diferentes tipos de alianzas políticos militares ¿no? es decir estos cinco van a conformar esto sería por ejemplo el bloque occidental ¿sí? esos países se van a ir de alguna manera vinculando se van a ir integrando a partir de determinados acuerdos u organizaciones ¿sí? van creando organizaciones van creando acuerdos que los comienzan justamente como a reunir a integrar ¿sí? y a su vez los separa del otro porque si nosotros formamos una organización ¿quién va a estar en esa organización? este 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 y este estos no ¿sí? es decir por un lado integra pero por otro lado deja fuera entonces ahí vamos a trabajar sobre una dos tres cuatro cinco ¿sí? organizaciones o acuerdos y por el bloque oriental una ¿sí? después vamos a hablar de una en particular en el bloque occidental ¿sí? en el bloque occidental una alianza muy importante que exista hasta el día de hoy va a ser la organización del tratado del Atlántico Norte la organización del tratado del Atlántico Norte la OTAN la OTAN existe hasta el día de hoy ¿sí? es una alianza es una alianza defensiva recíproca recíproca quiere decir que actúan en conjunto todos los firmantes si atacan a uno atacarían a todos ¿sí? es más que nada entonces una una organización de tipo político militar ¿sí? es una alianza defensiva recíproca el mapa se ve muy poquito pero más o menos para que ustedes se den una idea ¿sí? lo que usted tiene en el mapa serían quienes la integran ¿sí? los que están en azul este sería el logo oficial existe hasta el día de hoy la OTAN ¿sí? obviamente Canadá es un mapa que obviamente está puesto el foco en el norte por eso lo van a ver un poquito diferente Canadá Estados Unidos ¿sí? Francia el Reino Unido ¿sí? Noruega Islandia ¿sí? Italia fíjense que al día de hoy no está Rusia acá está Rusia ¿sí? acá está esos países siempre se acuerdan Estonia Letonia Lituania Ucrania están acá ¿sí? fíjense que Rusia no está ni siquiera el día de hoy ¿sí? como en el momento nosotros estamos trabajando sería todos estos obviamente no estaban porque esto era la Europa comunista fíjense que fíjense los años de integración por ejemplo Polonia ¿sí? en el mapa lo van a ver bien claro ¿sí? Polonia fíjense en este mapa Polonia acá era comunista ¿sí? está en este color amarillo y fíjense que año se integra a la OTAN en 1999 es decir después que terminó la Guerra Fría ¿sí? hay muchos países que ahora están sobre todo estos que están acá que en la Guerra Fría no formaban parte de la OTAN diría todo lo contrario ¿sí? ahora la OTAN reunía a estos países y por ejemplo a estos países ¿sí? Francia Gran Bretaña que sería como si lo tenemos que simplificar sería como estos países ¿no? estos ¿sí? entonces una alianza militar defensiva recíproca es decir si Rusia la Unión Soviética en realidad atacaba a Francia saltaba todo el bloque si la Unión Soviética atacaba a Estados Unidos saltaban todo el bloque ¿sí? bien fíjense cómo entonces este tratado esta organización actúa integrando a los países ¿sí? por lo menos reuniendo a esos y obviamente separando ¿sí? porque la Unión Soviética está afuera está de este lado yo me junto con estos ¿sí? por el otro lado el TIAR ¿sí? el TIAR significa el tratado interamericano de asistencia recíproca que obviamente este tratado ya lo dice el nombre interamericano es decir que integraría todos los países de la región americana ¿sí? en realidad es una alianza también militar de carácter militar dirigida por los Estados Unidos ¿sí? acá los Estados Unidos ¿qué es lo que busca? ¿sí? 1949 esta fíjense los años ¿sí? esto es 1949 creo que no 1947 ¿sí? ¿sí? Estados Unidos ahí lo que hace es firmar un tratado con los países latinoamericanos no latinoamericanos no con todos los países americanos ¿sí? que lo que dice bueno lo mismo que decía con la OTAN lo dice Panamérica ¿sí? es decir en el caso de que por eso es tratado de asistencia recíproca si atacan a uno deberían apoyar todos obviamente el acuerdo no dice si ataca la Unión Soviética porque eso era muy evidente ¿sí? lo dice de una manera más subliminal ¿sí? habla como en el caso de una agresión extra continental se daría una respuesta conjunta de los firmantes es decir lo que dice el tratado que firma Estados Unidos y gran parte de América ¿sí? es que ante una agresión extra continental es decir una agresión de un país por fuera del continente americano la respuesta iba a ser de todos los que habían firmado que en su mayoría prácticamente ahí Estados Unidos lo solicita y la mayoría de los países van a ir a firmar el tratado ¿sí? y está claro que el único país que podían atacar era Estados Unidos digamos era bastante difícil que desde otro continente se atacara a un país americano ¿sí? o se buscara atacar obviamente el tratado no dice si Rusia ataca a Estados Unidos pero ya se sobreentiende lo que se plantea y el contexto ¿sí? era muy difícil que se atacara desde otro continente a un país americano en el caso de que eso sucediera ¿sí? la respuesta tenía que ser conjunta de los firmantes es decir repito que los firmantes la mayoría de los países americanos ¿sí? de hecho para que ustedes den una idea este tratado termina saliendo en alguna medida incómodo para los Estados Unidos ¿por qué? porque cuando la Gran Bretaña responde militarmente en Malvinas en la guerra de Malvinas ataca a la Argentina Argentina que dice bueno acá está el tratado es decir en teoría Estados Unidos debería apoyarme a mí porque firmó esto ¿sí? hay un país extracontinental que sería el Reino Unido que está atacando un país americano Argentina obviamente Estados Unidos dijo que no que el tratado no aplicaba y bueno obviamente no más bien todo lo contrario asistió al Reino Unido y no a la Argentina por otro lado la OEA la OEA existe hasta el día de hoy ¿sí? la Organización de Estados Americanos ¿sí? esta más bien es una organización creada en la organización de Estados Americanos la OEA surge en 1948 ¿sí? es una organización más de tipo política esta ¿sí? que reúne como le indica su nombre a todos los países de la región americana sí creo en menos Canadá creo que está ¿sí? pero es una organización más de tipo política ¿sí? en teoría es una organización democrática eso es lo que si vos entras a la web y uno lee da sensación de una organización democrática en la cual todos los países tienen votos ¿sí? lo cual no es mentira lo que sí está claro es que la organización de Estados Americanos desde que se fundó hasta la actualidad está fuertemente conducida por los Estados Unidos ¿sí? ejemplo si Estados Unidos tiene mala relación con un país de la región americana que fue bueno lo comento abiertamente lo que pasa por ejemplo que es que pasa con Venezuela ¿sí? ¿qué hace los Estados Unidos? convoca a todos los países de la OEA que van todos desde Argentina México Paraguay Nicaragua ¿sí? van todos ¿sí? y sacan un escrito y Estados Unidos ahí propone bueno sacar un escrito condenando a Venezuela ¿sí? diciendo que ese país va mal que el gobierno es malísimo que hay una dictadura etcétera y sale un documento de la OEA cuestionando a Venezuela es verdad que ahí saca un documento uno puede tener dos miradas me parece una equivocada y una real y una cierta la equivocada sería bueno es un papel no sirve para nada porque es una organización política la OEA no es militar ¿sí? eso sería una manera desacertada de ver el hecho porque es verdad que es un documento no es ni más ni menos que eso pero también es verdad que lo firman los países americanos todos entonces ahí ya no es que es solo los Estados Unidos sino que ahí no sé 40 países que están diciendo que Venezuela es un país que se hacen las cosas mal y eso internacionalmente obviamente tiene peso que 40 países digan che ahí ahí está pasando algo muy feo bueno no es lo mismo lo diga un país solo que lo digan 40 ahora también es verdad que ha sucedido casos donde capaz lo mismo que pasa en Venezuela pasa en otro país americano pero como es aliado de los Estados Unidos como que no saca ningún documento de nada como que ahí estaría como la incoherencia capaz no en cuestionar a Venezuela pero si no queda bien cuando tal vez un país hace lo mismo que Venezuela pero es aliado de los Estados Unidos ahí la OEA no hace nada entonces ahí uno se da cuenta que está fuertemente conducida por los Estados Unidos muchas veces el que dirige la OEA hasta hace poco era un uruguayo ahora no recuerdo si lo religieron pero como que la organización los escritos que saca tienden a estar bastante en línea con el gobierno norteamericano como que si el gobierno norteamericano cuestiona a un gobierno lo hace también la OEA y si los Estados Unidos no lo cuestiona lo mismo hace la OEA bien la OEA existe hasta el día de hoy se creó en este contexto de guerra fría también tenía esta idea de bueno esto que decíamos integrar a países por otro lado separando a otros después lo vamos a ver pero de hecho cuando Cuba va a ser un país que se va a volver a crear al comunismo que hace la OEA se reúne y expulsa a Cuba de la OEA por más que sea un país americano últimas dos que va a ser la OTASE la OTASE sería la Organización del Tratado la Organización del Tratado de Asia Sudeste donde también era un país perdón era una organización que reunía a Estados Unidos y países como indica el nombre de Asia Sudeste como por ejemplo voy a aceptar solo algunos no todos obviamente como por ejemplo Filipinas como por ejemplo Tailandia incluso países que eran de Oceanía como Australia entonces ahí Estados Unidos también tiene un acuerdo con países del sudeste de Asia y finalmente ahora después lo vamos a mostrar en un mapa para que ustedes saquen una conclusión otro último era el CENTO que era la organización del así se llama así del tratado central que reunía a países como Turquía Iran que en estos momentos eran fuertemente aliados de los Estados Unidos a diferencia de la actualidad entonces fíjense fíjense ahí quiero chequear una cosita quiero meter la pata en un dato un minuto para para Más acá el que manejaba la cuestión del Reino Unido. Estaba excluido ahí los Estados Unidos. Entonces, obviamente, fíjense cómo a través de estos acuerdos se va formando como un bloque, esto decíamos que integra países, y por otro lado, se separa de otros. Por ejemplo, volvamos al plan inferior. Está claro que ahí los Estados Unidos, que está acá, con la OEA y el TIAR, se integra a estos países. Además, los Estados Unidos firman la OTAN, vamos a marcarlo de alguna manera. Entonces, a partir de lo que sería la OEA y el TIAR, acá. Después, por otro lado, además, con la OTAN, Estados Unidos extiende su influencia sobre lo que era no toda Europa, pero parte. O sea, cuando dijimos Europa, está más dividida. Entonces, acá, con lo que sería el CENTO, perdón, la organización del Tratado de Asia Sudeste, Estados Unidos extiende su influencia sobre esta región. Estoy a muy grandes rasgos, ¿no? Acá tengo Filipinas, Australia, Nueva Zelanda. Entonces, acá, como se van formando los bloques, por eso digo bloques, digamos, como que se van formando grupos. En muchos casos, con un eje central que es los Estados Unidos, como que es el que está en distintos grupos. Acá, acá y acá. Finalmente, nos quedan dos cosas, va a ser más rápido. Obviamente, el Bloque Oriental forma como su propia alianza militar, de carácter militar, que va a ser el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era una alianza de tipo militar, una alianza de tipo militar, en la cual reunía a países de... Bueno, obviamente, la Unión de la República Socialista Soviética, más países de Europa Oriental. Que era una alianza militar, alianza militar defensiva, ¿sí? Recíproca. Fíjense que era el contrapuesto de este. Mientras Europa, por ejemplo. Una parte de Europa va a estar en la OTAN, la otra parte está en el Pacto de Varsovia. Esto que decíamos, bueno, los países estos se van integrando entre sí, incluso a veces olvidando peleas que tenían entre ellos. Fíjense que venimos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, olvidándose de peleas que tenían entre ellos, se comienzan como a unificar, que no quiere decir un Estado, que después Francia está por un lado y España por otro, Italia por otro, pero comienzan como a trazar fuertes relaciones, ¿sí? Como a integrarse, pero a su vez se separan de estos cinco y terminan formando otro pacto, que va a ser el pacto de Varsovia. Va a haber una organización que va a reunir a países de los dos bloques, que va a ser la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas se crea en la década del 40, también, fíjense que muchas son de la década del 40, ahí voy a chequear el año exacto, me parece que no me acuerdo si era el 40, bueno, es el 40 seguro, no recuerdo el año exacto, el 45, ¿sí? Fíjense que es el año 45, ¿sí? Reúne a países tanto, por eso no lo pongo acá en la división, sino que reúne a países de los dos bloques, ¿sí? Va a funcionar con una asamblea general, ¿sí? Donde ahí están los representantes de todos los países, ¿sí? Como que uno es una ONU, cuando sos un Estado, te reconoce ahí un asiento, digamos, ¿sí? Y formás parte de la asamblea general, creo que la semana pasada, la anterior, fue la asamblea general, obviamente, es en Nueva York, está la sede, digamos, y van los distintos representantes de los países y hablan, ¿no? Estados Unidos, China, Perú, Argentina, Japón, ¿sí? Y, de alguna manera, es el momento en el cual se le plantea al mundo los intereses de ese país, porque Argentina, generalmente la asamblea, ¿qué es lo que hace? Reclama por Malvinas. Japón, por otra cosa, Estados Unidos, por otra cosa, ¿sí? Eso en la asamblea general. Es verdad que es más declarativo, porque vos reclamás, y por el otro lado, ¿sí? En la ONU, ahí está entonces, la asamblea general, ¿sí? Y funciona algo, y en la asamblea general están los representantes de los estados en los que nuestro tema nos toca, que es la Garrafía, había tanto de países comunistas como de países del bloque oriental como del bloque occidental, ¿sí? Por eso dijimos que no dividimos esta parte del cuadro, y luego lo ponemos en el medio, va a haber de los dos, ¿sí? Sí es muy importante que la ONU va, dentro de la ONU, va a funcionar el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU, yo algo expliqué el año pasado, no, no expliqué el año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU, y tal cual funciona, está compuesto por 15 miembros, ¿sí? Ahí voy súper rápido con esto, ¿sí? 15 miembros, que son 10 rotativos, más 5 permanentes. Primero, ¿por qué es muy importante el Consejo de Seguridad? Porque es el único que puede dictaminar, dictar resoluciones de cumplimiento efectivo. Es decir, que en realidad tiene el uso de la fuerza. ¿sí? Es uno de los pocos órganos de la ONU en los cuales, la ONU tiene distintos órganos, ¿sí? Muchos son declarativos, es decir, no sé, todo tan de acuerdo en qué tal cosa, o firman todo, no pasa nada, no pasa nada, nadie le da bola a eso y no pasa nada. Las resoluciones del Consejo de Seguridad sí son muy importantes, ¿por qué? Porque podés no cumplirlas, pero si vos no la cumplís, ahí la ONU puede utilizar la fuerza para que vos la cumplas. Es decir, son de cumplimiento efectivo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se sacan esas resoluciones? Esas resoluciones están compuestas por un comité de 15 países, 15 miembros, en realidad, ¿sí? De los cuales 10 rotan, ¿sí? Hay 10 que van rotando, un tiempo es uno, otro es otro, otro es otro, le puede tocar a Argentina, Bolivia, Perú, a un país africano, a un país de Asia, le puede tocar a cualquiera, ¿sí? Porque rotan. Y hay 5 sí permanentes, es decir, que tienen un asiento permanente. Esto es muy cuestionable, porque en realidad son los 5 que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, y es lo que muchos cuestionan, es decir, que son los mismos países hace 60 años, ¿sí? Más, no, 5, 6, 7, más de 70 años, ¿sí? Que lo serían, obviamente, entonces, los Estados Unidos, ¿sí? El Reino Unido, Francia, y, obviamente, entonces, la Unión Soviética, que era el comunista, fíjense ahí cómo están los dos bloques representados, ¿sí? Y lo que pidió la Unión Soviética era que se incorporara a un país también comunista, que eso después lo vamos a ver, que va a ser China. China, igual no era un país muy poderoso en ese momento, pero como era comunista, la Unión Soviética le pide sumarlo, obviamente, para que haya un comunista más. Entonces, fíjense que, estos son los permanentes hasta el día de hoy, ¿sí? Después, todos estos días rotan. Un día es uno, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante? Que, estos 5, tienen el beneficio de que son permanentes, ¿sí? Tienen el beneficio de que son permanentes, y por otro lado, algo muy importante es que tienen el poder de veto, ¿sí? Es decir, que si, por ejemplo, un país propone algo, 14 miembros están de acuerdo, 14 de los 15, y uno de estos 5 no le gusta esa resolución, la puede vetar y queda sin efecto. Por eso también es un lugar, esos 5 asientos son muy importantes, ¿sí? Porque ahí como que hay cierta diferencia, ¿sí? Porque, es más, es 14 contra 1, pero si el 1 es de alguno de estos 5, la resolución se cae, no sale. Ahora, obviamente, si el voto en contrario es de uno de estos 10, no pasa nada, digamos, va a salir igual, porque sale 14 a 1, pero el que se opone es de uno de estos 10, entonces la resolución va a salir igual, aprobada, ¿sí? Ahora, estos, tienen el poder de veto, ¿sí? Y además de que son permanentes, ¿sí? Entonces, así funciona el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el día de hoy, ¿sí? Pero fíjense que dentro del Consejo de Seguridad hay países tanto comunistas como países del bloque oriental como del bloque occidental, por eso dijimos que la ONU la ponemos ahí en la mitad, ¿sí? Bien, bueno, espero que se encuentren bien, cualquier cosa, saben que me pueden consultar al foro. Que tengan una buena semana. Gracias. Gracias.